bienvenido familia a un nuevo vídeo ustedes ya saben habíamos ido en unos vídeos anteriores habíamos salido con mi papá a conseguir lo que era tierra que les había comentado que necesitábamos para más plantas y pues miren yo por andar ahí contra el tiempo como siempre los salvadoreños les voy a mostrar las plantas que vamos a sembrar aunque créanme que ahorita ustedes se lo van y no creo que eso sea planta van a decir ustedes pero miren estos si son plantas esto ya empezó son como una especie de cebolla y ya están empezando a nacer así que la tenemos que meter en la tierra para que esto el tallo empiece a salir de unos dos a tres meses el tallo quizás crece como de 40 a 50 centímetros y ahí es donde salen las flores y vamos a probar esta vez miren a mí me regalaron de esta planta hace como unos cuatro años y ya me quedaron bien poquitas pero me di una sorpresa le voy a contar el misterio de estas plantas cuando es invierno bueno cuando comienza el invierno es que se meten a la tierra para que empiecen a salir cuando termina la lluvia y como lógico el jardín está a un solo lado cuando termina la lluvia estas cebollitas tienen que sacarse y guardar bueno al menos yo eso lo hago la sacamos y la guardamos para el siguiente año volverlas a sembrar porque miren si se queda ahí y todos los días empieza a caerle agua agua y agua solo estallo o si no se secan y ya no vuelven a salir a el tiempo vuelve a brotar el tallo y créanme ahí se arruinan y ya no funciona así de que hoy vamos a mirar antes de todo hay viera que a mí todos se me han olvidado últimamente le quería dar la bienvenida a los nuevos suscriptores gracias por suscribirse a mi canal y espero de que se queden ahí comenten verdad ahí abajo los nuevos para poderlo saludar porque me tengo bastantes suscriptores incluso mi propia familia ahí andan y me dicen ah los vídeos no sé qué y yo bueno ustedes son de los incógnitos les digo yo porque no me comentan ni nada pero cuando me ven ahí sí me están diciendo no tengan pena hombre usted sabe que esto da pena pero con el tiempo se llega a perder un poquito y miren les voy a mostrar aquí para acá mamá mostrarle aquí que miren ella ha sembrado lo que es una mata de ayote pero miren esto a mí me da tanta tristeza porque esto está amarillo esto necesita lo que es mucho sol y mi mami la aquí lo puso en esta rosa y esto está bajo la sombra y miren hasta como un hongo está agarrando ya y miren también ya les había comentado de que teníamos una piña de que las que es comestible y de la que es de las que da flores verdad que no se comen pues la que no da flores ejes también pero la piñita chiquita y adorno no se puede comer y ella no sé si me les podéis enfocar la piña que yo quiero meter en una llanta pero no tengo una llanta y ahí está miren esa piña es una piña de azúcarón y yo la tengo desde un buen ahí y no la he podido trasplantar bueno bien yo como todo lo reciclando lo que es algo para para repellar cemento no sé que venía aquí pero yo lo voy a reciclar así que vamos a abrir esto para poder y como estar una eternidad yo porque me cuesta miren que esto está bien doble así que me va a durar bastante porque miren el año pasado lo hice con un costal así normal y miren de que no me duró nada eso rápido se me arruinó con el agua se me pudrió cuando yo vine a ver que las pobres plantas ya estaban empezando a echarme las flores el costal ya se había roto ay mamá creo que voy a necesitar de su ayuda no miren simplemente yo no tengo fuerza así que voy a agarrar acá la cámara y les voy a mostrar a mi mamá mejor porque yo no puedo vaya miren como les estaba contando yo el año pasado lo había puesto en un costal común y corriente como el que ven ahí pues hoy le voy a cambiar le voy a poner con esta bolsa porque está mucho más doble espero y me aguante más está duro verdad y yo como no tengo fuerza para poder cortar eso según era yo la que no podía y pues si volviendo a esta plantita miren que les iba vamos hoy si miren se ve bien ahí tenía guardado en ese canastito y ya casi se me pierden y miren mi mamá les voy a mostrar una parecida esta miren es el este verdecito que ven este tallo es de una planta que se llama bucaro no sé si alguno de mis suscriptores sabe de qué tipo de planta es o lo conocen de otra forma de la misma ah vaya miren dice mi mamá que es una graviola o sea que es de la misma que les estaba mostrando que está aquí y ella a saber dónde me la encontró y ya la puso ahí bien con tiempo miren miren les iba a mostrar algo bien curioso miren mi cruz del 3 de mayo como ha quedado para los que vieron este video se acuerdan que les dije que aquí miren siempre nos ha pasado eso de que la crucita se seca lo que es la mano esta parte de acá aunque yo creo que todavía no está muy seca a lo mejor echa miren esto todo esto es nuevo miren le ha salido ahí a la crucita y bueno las cortinas ya ustedes saben ya empezó la lluvia y todas se le arruinaron así que solo le habíamos dejado ahí un como churrito pero bueno creo que quizás le vamos a poner pausa a este video porque eso está duro ustedes lo dejé si no se me van a aburrir ahí así que ya le vamos a mostrar cuando eso esté abierto bueno miren al fin con ayuda de mi mamá si se pudo abrir lo que era eso pero créanme que vieran yo estaba quejándome que yo no tenía fuerza pero esto a ella le costó bueno hoy vamos a llenar lo que es la canasta de yo me voy reutilizando todo ahí esa canasta ya van dos años que la voy utilizando para las mismas plantas la vamos a utilizar otra vez a ver si no se quiebra a la hora de levantar la vamos a ver si no se quiebra a la hora de levantar se quiebra como hacer una boca a la hora de если streets así para atravesiar ya viene Ay, no, ni comer, es que no puedo. No voto. No sé cómo lo ves. Acá me fácil, así más rápido. Acá me fácil, así más rápido. Lo que son las cebollas, yo cebollas les digo, pero son como cebollas. Sí, cebollas son. Ellos se llaman graviolas. Vienen inventándoles que a mi mami en aquella otra tenía un bucaro y me dicen, no, es que yo una de esas había metido ahí. Sí, pero ella también tiene bucaros. ¿A dónde los tiene? No sé. Pero ella los tiene por ahí. Así de que vamos a empezar a poner estas acá. Encontré un animal peor. Entonces, se supondría que ella tenía que estar bien grande. Miren ustedes y acá entre nos. Creen que ya es hora de ir haciendo nuestro primer en vivo. Quieren saber más de mí, los que no me conocen. Y los que me conocen del canal de Tío Chamba, díganme. ¿Ustedes qué dicen? Hacemos nuestro primer en vivo para que ustedes vayan conociendo un poco más de mí. O nos esperamos más tiempo. ¿Qué opinan? No me vayan a dejar sola, yo haciendo el primer en vivo. Ahí me vayan a salir ahí una o dos personas viendo el video. Me voy a poner a llorar, de por sí que yo por todo lloro. Y a la hora de estar haciéndole en vivo, nadie me vaya a estar ahí conectado. Así no. Creo que esto se ha ido. Ah, no, ahí viene. Miren, les voy a mostrar. Aquí trae al cosito donde van a nacer. Y yo diciendo que ya se había arruinado. Miren, todas estas chiquititas. Es reproducción del año pasado. Así de que las vamos a meter a ver si salen más. Que todas estas se han reproducido entre ellos, miren. Porque yo solo me recuerdo que tenía dehesas grandes. Y tenía como unas seis o unas ocho. Y el año pasado de que ya desarmé lo que era la canasta y le quité el saco y todo eso. Empecé a ver que tenían muchas de esas. Y las recogí. Y yo creo que... Vamos a abrir uno a ver cómo está. Están buenas. Ay, sí. Ponerlas toditas así por ver. Miren, ve. Está buena. Que andan siguiendo los angudos de los pies. Y después decirles que les voy a enseñar cuando está el sacatito más grande. Ay. Pero para eso falta un montón. Miren, mi mami comprometiéndome que les voy a enseñar ya cuando estén grandes. Les dice, mamá, endereza un poquito la cámara, por favor. Que estaba algo pano. A saber cómo vaya a quedar este video, muchachos. Bien. Ay, les voy a enseñar. Miren que me duelen los tobillos. No sé por qué. Me duelen bastante los tobillos. Y que gracias a Dios, soy delgada. Porque si fuera más gorda, sabes cómo me fuera hoy últimamente a mí. Pues sí, volviendo a lo que estábamos, hacemos nuestro primer en vivo ya. O aún no. Bueno, opinen ustedes ahí. A ver, los que ya me conocen. Yo sé de qué van a querer saber más de mí, ¿verdad? Tal vez no terminamos llorando como cuando me conocieron. Y a los que no me conocen igual fuera bueno para que sepan un poquito de mí. Y porque hay días que desaparezco. Días vuelvo a aparecer. Me pasa la de la luna a mí que por días sale, por días se esconde y así. Pero yo no es que me esconda. Son cuestiones de salud más que todo. Así que al rato vamos a estar haciendo el primer en vivo mejor. Para que ustedes sepan directamente, ¿verdad? Y nada más eso. Les quería decir. Miren, ahí arriba. Mi mamá tiene una planta. En la mañana vino alguien y me dijo cómo se llamaba. ¿Y qué creen? A mí se me olvidó. Antes de terminar este video vamos a ir para arriba. Y les vamos a mostrar. Pero... Miren. Si usted sabe cómo se llama esa planta. Ay, nos dice porque nosotros... A mi mamá le regalaron eso. Igual es como una cebolla. Que se siembra. Y igual se reproduce, ¿verdad, mamá? Sí. Vaya, miren. Y nosotros, bueno. Yo no sé cómo se llama eso. Vaya, miren. Ya quedaron nuestras semillitas enterradas. Nuestra cebolla. Así de que hoy solo tengo que vigilar. Que los pollos no me vayan a venir a atravesar. Mientras viene mi papá y me lo sube en una parte alta. Porque nosotros no tenemos fuerza. Miren, aquí les iba a mostrar las rosas. Pero esas rosas ya se arruinaron todas. Ya se acabó la producción. Así que vámonos para arriba, miren. Vamos a irles a mostrar. Esa planta que tienes ahí. Vamos a poner pausa el video ahorita. Bueno, miren cómo les seguía diciendo. Fíjense de que aquí hay plantas. De que con la lluvia empiezan a salir. Por ejemplo, miren esta que tenemos acá. Este es un Júpiter. Bueno, nosotros así le decimos. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce por otro nombre. Pero nosotros le conocemos por ese nombre. Miren, tenemos en color fucsia. Y tenemos también en color blanco. Pero eso es hasta en la parte de allá arriba. En la entrada. Aquí mi mami tiene una florcita de esas, miren. Y no se vayan a extrañar porque están aquí encima de esta cosa. Porque ustedes ya saben, va. La plaga de pollos que tenemos. Nos comen todo. Miren, esta es la planta de la que les estaba hablando. Igual, miren, qué bonita. Esto es como una lechuga. Se toca esto, miren. No sé. Algunos de ustedes saben cómo se llama esta planta. Fíjense de qué. Esta planta. Tiene una historia bastante larga. Porque a mi mamá se la regalaron. Y nosotros no sabemos cómo se llama. A ella le regalaron lo que era la cebollita. Que miren, nosotros siempre vienen con un costalito deteniendo la tierra. Pero ya es. Y esto se nos vino así de un ladito. Miren. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? No, no sabes. Bueno, miren, le voy a contar. A mí me dijeron hoy en la mañana. Ay, ya le salió. Pero miren, mi mamá como bautiza las flores. Así que ella bola de fuego, le dice. Ay, me dijeron que se llamaba. Me dijeron el nombre de una flor. Pero se me olvidó. Y me dijeron que también era conocida como diente de neón. Ya no sé. Así que miren, le estaban mostrando esa bonita flor. Uy. Porque sí, está bien grande, miren. Y bien bonita. Ahí tenemos lo que es un mierto. Chiquitito. Y protegido de la plaga de gallinas que tenemos. Porque esas gallinas son bien traviesas. Vayan, miren de lejos cómo se ve eso. Bien bonito. Y dura aproximadamente entre 6 y 8 días, me dijeron. Ya lleva como 4 días de haber salido. Y haberse descendido toda. Porque va por partes. No es que toda salga así de una vez. Sino que va por partes extendiéndose. Y miren acá, mi mami tiene unas rosas. Estas sí están. Están grandes y sí dan gusto, miren. Una rosa. Miren qué bonita. Esta la matita tiene 3, 4. Y un pitón. Va a dar como 5, miren esta. Tiene 5. Y para allá arriba que está el demás jardín. Pero aquí les vamos a dejar quizás este video. Porque si no se me van a aburrir. Espérenme, voy a ver si alcanzo a llegar ahí arriba. Para mostrarles las plantas que tiene mi mami. Vamos a ver. Aquí tenemos el relajo. Miren ustedes. Un sol amontonadera. Porque por lo mismo que los pollos. Miren ahí está otra rosa. Eso que ven ahí es una ruda, miren. Esa ruda sirve para cuando uno le duelen los oídos. Duele el estómago. Eso se licúa y se toma. Créanme, no es nada bueno. Pero sí es buena medicina. Un geranio. Y para allá tenemos. Unas chinitas. Miren que este jardín todo se nos ha arruinado últimamente. No sé por qué. Porque el otro día sí lo teníamos bien cuidadito. Tenemos la corona. Una corona de Cristo. Miren. O un saiquito del desierto. Y. Tenemos. Un barajo también. Pero este no me van a creer que es barajo del río. No. Este es un barajo de. De jardín. Lastimosamente ahorita todavía no tiene. No tiene flores. Miren todavía se puede levantar. No está bien. Enraizado. Creo que ya descubrí. ¿Dónde tiene mi mamá? Los búcaros. Miren ella. ¿Dónde lo ha venido a poner ahí? En lo alto. Hoy sí ya le descubrimos. Y eso que es lo que es lo que te ha nacido ahí mamá. Sandía. Miren mi mami anda haciéndome la competencia. Saben que yo tengo años queriendo sembrar. Bueno. Queriendo que me nazca una sandía. Y pues nada. No me nace. Y bueno. Allá tenemos lo que es. Otras plantitas. Pero. En fin. Ahí le vamos a dejar este video. Espero que. Le guste. No se vayan a aburrir. Ay. Con mi video. Y. No le vamos a dar otra vez la cámara a mi mamá. Miren. Le voy a mostrar ella como está ahí. Bien relajada. Miren. Sentada. Ay. Ya se paró. No quiere. Ella dice. Mamá. Qué calientita estás. Miren. Mucha. Yo creo que a mi mami se me va a enfermar. Piense. Vieran que últimamente anda todo así. Ella. Toda de caída. Igual que yo. En. En unas ocasiones. Y vieran ahorita qué calientita. Yo creo que a ella el colesterol le está molestando mucho. Y. Ustedes saben. Mamá enferma. Ay. No. Ay anda ella todo así. Miren de caída. Bueno. Esto ha sido todo por este video. Así que. No se les olvide comentar. O dejar su like. Si le gustó. O no le gustó. Aunque yo creo que hoy se van a aburrir con este video. A nadie le gustan las flores. Yo creo que solo a mí. Y. Nada más decirles. De que. Gracias por. Estar ahí pendiente de los videos. Siempre apoyándome. Y le vamos a mandar saludos a. A Yesenia. A Yesenia. A Yesenia. A Yesenia. A Yesenia. Todo el esfuerzo que usted hace. Por andarme motivando a mí. Igual saluditos a Tío Chamba. Miren. Si ustedes no conocen a Tío Chamba. Vayan al canal de Tío Chamba. Suscríbanse y le dicen. Ay. Venimos del canal de la Lidia. Tal vez. No me regañe a Tío Chamba. Y. También le vamos a mandar saludos a. A Sandrita BG. Vamos a otro canal. Miren. Pueden irse a suscribir. También. Miran ella que bonitos los videos que hace. Y a mí me gusta de que. La forma de que ella sube los videos. Porque. Tienen energética. También le vamos a mandar saluditos a. Mariela Variedad de videos. La fila tiene ella. A. A Pesca y Aventura con el hermano Tony. Ah. Ya me lo aprendí. Mire. Y. Alcatracho Pescador. Creo que le tiene este caballero también a su canal. Se pueden ir a suscribir al canal de ellos. Y. Si les gusta el contenido que ellos tienen. Apoyarlos ahí. Porque miren que nosotros apenas vamos así dando pasitos de bebé. Ahorita. Y. Pues. Eso sería todo. Ya los aburrí con mi. Y. Y. Solo eso les digo. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.